Y a bailar este bueñito Con mucha alegría Te canta y encanta Sentimiento Del sur De los hermanos montaños Y como dice Aver No había podido olvidarte Paloma del alma mía No había podido olvidarte Paloma del alma mía Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Milita Paloma del alma mía Milita Paloma del alma mía Y esa vueltita 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 Y la gentilita de Cochabamba A ver Nos agarramos de las manitos Hacemos el túnel A ver El túnel El túnel El túnel Ey, 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 ey Ese ¿Eso? Hace poco rogiste Que nunca me olvidarías Hace poco rogiste Que nunca me olvidarías Esos ojos, tu sonrisa, solo yo disfrutaría Esos ojos, tu sonrisa, solo yo disfrutaría Y que hay paloma del alma mía Y que hay paloma del alma mía Y como baila la familia Cano en Mami de España Y todos los presidentes polianos Siempre tu grupo Sentimiento del sur Bailamos, gozamos, bailamos, gozamos Con cariño a Donald y Ovidio A los bosques de mi terreno A echar mis quejas llorando Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando En la distancia te quiero más En la distancia te adoro más Reconaría cualquier opes Pero olvidarte jamás jamás Reconaría cualquier opes Pero olvidarte jamás jamás Y siempre contigo La mejor música boliviana Grupo Grupo Sentimiento del sur ¡Gracias! 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 Cuando te conocí me prometiste Juraste quererme siempre eternamente Cuando te conocí me prometiste Juraste quererme siempre eternamente No compre no la razón de tu abandono Puesto que nunca te di ningún motivo Será tal vez por causa de mi pobreza Si es así vete no hay más buscar riqueza No quiero que te cruces en mi camino Porque nunca fuiste fiel con mi cariño Y a buscar otra mejor que me comprenda Que sepa querer y amar sin condiciones No quiero que te cruces en mi camino Porque nunca fuiste fiel con mi cariño Y a buscar otra mejor que me comprenda Que sepa querer y amar sin condiciones Y como goza La gente hermosa en Santa Cruz de la Sierra El señor Rupino Félez Y la señora Victoria Choque A bailar, a bailar Y otra vueltita Y otra vueltita Vamos con esta vueltita Para todas las hermosas de Bolivia Así, así Por tus celos, mita mía Por tus celos, cariñito Todo lo que discutimos No podemos comprenderlo Así soy, tú me has querido Así soy, no me arrepiento Algo que tú me has amado Que no te importa mi pasado Celoso, celoso Celoso, celoso Siempre serás muy celoso Ojalá, un día Alguien pueda soportarte Celoso, celoso Siempre serás muy celoso Ojalá, un día Alguien pueda soportarte Cautilando corazones Aquí están La voz femenina Airet Ariste Y tu grupo Centro, izquierdo del sur Original Y arriba esos celosos Por tus celos, mita mía Por tus celos, cariñito Todo lo que discutimos No podemos comprenderlo Así soy, tú me has querido Así soy, no me arrepiento Así soy, no me arrepiento Así soy, no me arrepiento Que no te importa mi pasado Con cariño Celoso, celoso Celoso, celoso Siempre serás muy celoso Ojalá, un día Alguien pueda soportarte Y para los residentes En Brasil, España, Chile, Argentina Y Estados Unidos Y Estados Unidos Con cariño Y Estados Unidos Y Estados Unidos ¡Suscríbete! 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 La mejor música boliviana, aquí está Siempre con tu grupo, sentimiento del mundo Fue el incontáneo, aquí guaguitas ¿Y en dónde está mi abasto? Si me quiere o no me quiere Porque hace una semana, se ha alejado de mi lado Se ha alejado de mi lado ¿Y en dónde está mi abasto? Si me quiere o no me quiere Porque hace una semana, se ha alejado de mi lado Se ha alejado de mi lado Y esto continúa con cariño para toda la gente linda De Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Chuchisaca y toda Bolivia ¡Eso bandecita! ¡Eso bandecita! ¡Eso bandecita! ¡Eso bandecita! ¡Aquí la tababuera! ¡Tú churitos! ¡Aquí tu bebé! ¡Aquí, así, así, así! ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina